hola buenas tardes cómo está encantada un placer saludarle para mí también me da mucho gusto estar tan cercana a ustedes con un clic ya yo estoy allá si los estudiantes del sexto grado de está muy emocionados ya la vieron en la feria del libro acá y yo los recuerdo y tienen algunas preguntas para usted como no profesora con mucho gusto dígale que no muevan la silla y donde está usted está perfecto entonces lo voy pasando de uno en uno y que el otro esté cercano para que no haya espacio ok y siempre se presentó y me acérdese por atrás pues hola mi nombre es hola mi nombre es gabriel ortega quería hacerle una pregunta sobre la novela dime dime la pregunta mira el arco iris sobre el pantano bueno, el arco iris sobre el pantano fue una maestra que me dijo que ella tenía un alumno sumamente inteligente pero que el chico no se comunicaba le costaba mucho trabajo establecer una conversación, mirarla la cara, entonces yo pensé este puede ser un caso de un leve autismo Asperger, y por eso hice la novela, hice la investigación sobre la novela que tú leíste el arco iris sobre el pantano gracias muchas gracias bueno hola buenas mi nombre es Ana y le gustaría hacerme una pregunta le gustaría llevar a la pantalla grande algunas de esas historias y cuál con mucho gusto todas ¿por qué? porque yo tengo fe en el cine para menos y esa es una manera de llegar a más público porque después de la gente ve la película va al libro si no lo ha leído así que todas mi novela gracias gracias hola mi nombre es María Victoria y me gustaría saber ¿qué le inspiró a ser escritora? mi profesor de tercer año Roberto Carrizo que me hizo amar la literatura entonces él yo era lectora ya pero él nos enseñó el análisis literario y de esa manera yo me enamoré de la literatura muchas gracias ¿cómo no? buenos días mi nombre es Ives yo le quisiera hacer una pregunta si la novela El arcoíris sobre el pantano es autobiográfica no esa es una novela que yo creé en base a la información que me dio la maestra de que ella tenía un niño brillante un genio casi pero que el chico estaba muy retraído entonces de esa de esa sola situación yo creé una novela ok muchas gracias tómano buenas tardes mi nombre es Lucas Correa quisiera preguntarle que si volvería a escribir otra novela sobre un niño autista a lo mejor en el futuro porque uno nunca puede decir que no lo va a hacer porque si me llega la inspiración me llega esa situación que encuentras resonancia en mi corazón la haría con mucho gusto ok muchas gracias bueno Jonathan Campos ¿por qué eligió el poema de Pablo Neruda para iniciar su obra? yo siempre trato de promover la poesía porque la gente lee mucho narrativa y se va quedando atrás con la poesía trato de buscar una poesía que tenga una un acorde con la con el tema que yo estoy tratando y encontré esa de Pablo Neruda que me gustó muchas gracias bueno buenas tardes buenas tardes mi nombre es Luis Alejandro Palma y le vengo a decir que ¿cuánto tiempo aproximadamente tarda en escribir una novela? generalmente nueve meses pero yo escribo todos los días yo escribo todos los días yo descanso el domingo por eso que nueve meses ya tengo una obra literaria y hago investigación lectura entrevista y hago la novela en nueve meses ok muchas gracias que tenga un buen día gracias igualmente buenas tardes buenas tardes buenas mi nombre es Kelman Bosque y le quería preguntar si el tema financiero de la novela o sea el tema financiero en la novela fue una historia colateral una historia secundaria ¿y por qué? porque había muchas personas que pierden el trabajo y no encuentran gestión no encuentran financiamiento para hacer una autogestión entonces yo quería que cuando el joven Mario estuviera ya listo para enamorarse se encontrara con Denise y creara ahí una historia de amor ok muchas gracias chao los chicos están conversando sobre algunas preguntitas otras otras preguntas que desean hacerle mientras ellos deciden me gustaría saber usted cuando tiene tiene la oportunidad de ir a las escuelas uno hace cita con usted como mire profesora lo que pasa es que esto creció tanto que yo estoy yendo a la feria por lo menos en Chiriquí voy a la feria que hacen en San Agustín ya la de Boquete a Santiago entonces voy a la feria y las otras por videoconferencia porque profesora porque hay 800 escuelas entonces cuando voy a una escuela y no voy a otra profesora se forma que fuera esta a mí me invitaron a una escuela de San Carlos y hacía tanto calor mi condición de salud es muy frágil yo tengo lupus entonces yo trato de hacer una vida normal pero dentro de mis limitaciones entonces yo por lo menos estuve mucho tiempo parada con sed yo sentía que me iba a desmayar entonces el médico me dijo mira coordina las ferias ellos te conocen en las ferias y después digo yo voy a hacer videoconferencia y mire que cuando llegaron los de las videoconferencias de Chiriquí porque Chiriquí es líder en videoconferencias era como si me conocieran porque me vieron y ay yo las vi y que entonces ese vínculo va a ser en 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 donde yo estoy sentada y llegan de muchos colegios y va a ser también profesora por videoconferencias las que usted necesite mire ahora profesora usted la ha hecho con su celular o ya volvió el internet o la está haciendo con su celular con el celular se da cuenta profesora así lo hacen la mayoría de los colegios públicos porque el internet se les cae pero si hay una y se ve clarito profesora y usted va a ver que yo le mando el video y le va a quedar bien bonito yo quiero que usted me tome una foto de todos los niños con usted porque esa va a ir en la portada del video va a ir de esa foto y se la mando al whatsapp y se la mando por el whatsapp si ok listo a los chicos que hay otra pregunta si venga Ariel y el otro es de paradito cerca como no profesora creo que ya lo dijo cuál es su pregunta mi pregunta es que hazte un poquito más para atrás para que salgas completa la carita ahí está perfecto cuál es la pregunta mi pregunta es que por qué usted eligió el arcoíris sobre el pantano para ese el título mira el arcoíris sobre el pantano es una metáfora el pantano es la adversidad que tenía Mario la pobreza el abandono y el arcoíris es la esperanza entonces no importa cuán triste sea la situación de una persona si esa persona tiene fe eleva su mirada al cielo y encontrará el arcoíris de la esperanza por eso se llama el arcoíris sobre el pantano el arcoíris lo que presenta la maestra Carlota que le da mucho amor al niño muchas gracias cómo no buenas preguntas la maestra va a estar muy contenta con ustedes buenas tardes buenas mi nombre es Ariel y le quería hacer una pregunta ahí está cuál fue la más destacada Roberto por el buen camino noventa y ocho mil ejemplares editados y ya en los años viene la continuación de Roberto por el buen camino gracias cómo no a la orden buenas este ¿cuál fue el personaje que más le gustó? el personaje que a mí más me gustó de la novela fue la maestra Carlota a pesar de que Mario es un niño muy muy destacado Carlota representa el amor Carlota construye un puente de amor para incluir a Mario que era un niño especial ok muchas gracias cómo no buenas una pregunta usted se inspira mejor en la noche o en la mañana yo escribo yo escribo en la tarde cuando ya he hecho todos mis trabajos diarios rutinarios entonces yo comienzo como a las tres y media un cuarto para las cuatro hasta las seis y media pero cuando estoy en fase creativa escribo hasta el fin de semana varias horas porque ahí es la creación vámonos ok muchas gracias bueno señora Rosemary ha sido para nosotros un gran placer dialogar con usted es una experiencia nueva para ellos están emocionados si yo lo sé nunca había mucha video experiencia profesora lo han hecho muy bien profesora yo le voy a mandar este video a los de la universidad que a veces se sientan no dicen el nombre profesora yo hago en secundaria universidad círculos de lectura hago videoconferencia y sus niños se han portado muy bien y encima que se han portado bien han hecho preguntas interesantes la felicito gracias que tenga una excelente tarde muchas gracias yo voy a editar el video y se lo mando pero mándenme la foto por favor si voy a tomar la foto ahorita y entonces se le envío el whatsapp como no muchas gracias gracias